Personal, Iván, están en bono los putirres, 36-28, no están muy lejos, así que hay que cuidar esos favos, para que no lleguen por favos en un minuto 16, que no quedan, no queda nada, pero no es lo mismo decirlo desde aquí, 29-36. Son ellos. Están haciendo ruido sus propios padres, así que van y si cantan la técnica es de ellos, al revés. Sí, tres botas de cacique, es bonito, vamos. Por todos los que no. Los nenes están gastando el tiempo, porque no hay clutch, así que es cuestión de pasar la bola. Y falta personas. Bola de Petirre, 42 segundos, 36-29 de nuestro último quarter. Vamos, Daniel, vamos, vamos. Buscando ese tirito, vamos a ver. Casi que es un cohe, lindo, lindo, lindo. ¡Bien, bien, bien, bien! Casi que 38-30, faltando 28 segundos, señores y señores. Que se acabe esto, que nos queremos ir para el pueblo de Tobalta, Bayamón. Mira, cogiéndole la ticel. Buscando la falta para el bono. Los muchachos para que le pasen la bola. Es importante que los de nuestros no den falta, porque ellos también están en bono. Ambos están en bono. Así que hay que guardiar bonito. Amner al tiro libre. Uy, papi. Vamos a meterlo. ¡Oye, no, no, dice! ¡Pita, pita, pita, pita! Lo que es igual no es ventaja, ellos hicieron ruido y no le dieron la técnica. ¡Sí, pita, pita! ¡Ay, Dios mío, por ahí vamos! Falta del equipo para parar el juego nuevamente. Y va el número 10 a la línea de tiro libre. Vamos a ver, para que los muchachos practiquen ese tiro libre. No, no fue bueno. Vamos a buscar otro. Hay dos oportunidades. Las dos son buenas. Llévame 40, llévame a 40. Ahí, los muchachos los pillaron. Los pillaron y cantan falta personal. Una medallita con los árbitros. Falla el primero. Estando 5 con 4. Empezamos interesante esta temporada. ¡So bien! Se van. 30, 30, 30, aleluya, que se acabó este juego con el filtro inesto.